Hola, soy Silvia Marzó, miembro de la Academia y quería también participar en esta campaña de La Función. Va a comenzar. La verdad es que a mí me pillo rodando una serie, El secreto de Puente Viejo en Antena 3, pero acabábamos de hacer el último bolo de 24 horas en la vida de una mujer, el espectáculo musical que llevamos por toda España basado en la novela de Stefan Zweig. El 6 de marzo habíamos hecho un bolo en Girona y el día 13 se paralizó España entera y aquí estamos. Creo que el futuro está un poco difícil para nuestro sector porque va a ser el último en poder empezar a funcionar y sé que las ayudas y los acuerdos que estamos llegando con el gobierno van a ayudar de alguna manera levemente a nuestros profesionales, pero no es suficiente. De todas maneras, tengo una gran fe porque nuestra profesión siempre tira para adelante por el amor y por la dedicación y el compromiso que tenemos todos los profesionales de las artes escénicas. Un momento especial en mi trayectoria después de 40 años, que son muchas anécdotas, claro, pero si tuviera que elegir algo que me emocionó profundamente fue cuando en el estreno de 24 horas en la vida de una mujer en el teatro de la abadía, en ese gran templo que es para la cultura en España, José Luis Gómez se acercó después del estreno con todos los invitados y tal, me hizo una pequeña reverencia y me dijo gracias por traernos este espectáculo a nuestra abadía. Y a mí aquello me paralizó el corazón porque sinceramente admiro profundamente a José Luis Gómez y que me dijera eso. Claro, es un amante de Stefan Schweig y le pareció el espectáculo muy apropiado para esa iglesia increíble que es el templo de la abadía, pero nunca olvidaré sus palabras, me llenaron de emoción. Lo más importante para mí cuando empecé era demostrarles a mi familia, porque no tengo antecedentes artísticos, que no era un capricho de adolescente porque con 14 años les pedí entrar en el Instituto del Teatro de Barcelona. No podía entrar en interpretación hasta los 18, por lo tanto me apunté en Pantomima, pero en esa escuela de Pantomima dentro del instituto aprendí danza, acrobacia, comedia del arte, clown, técnica gestual, esgrima y muchas cosas que luego me han servido a lo largo de estos 40 años de profesión. Así que creo que los actores nos debemos preparar para poder afrontar cualquier disciplina artística en un escenario. Luego se nos puede presentar desde comedia hasta drama intimista, tragedia griega, teatro del siglo de oro en verso, espectáculo musical, incluso tatuuela. Yo creo que el actor se debe preparar para todo. Gracias. 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 Gracias.